Sobre la Downbreaker que es ¿No? Un héroe que tiene atributo de fuerza Por ahí le va a permitir Al Tyne 6x4 moverse un poco más Se van por Templar Así, bueno Listo, tenemos la Thea, tenemos al Team Verso como cierre Que es bueno en contra del DK O sea, es bueno en general en contra de la mayoría De los equipos de Dreamers O sea, tienes algo de Burrus con el Void Spirit para ir ante el Backline Contra el Souls, contra el Bane Pero no está sacando nada, la Downbreaker Se ha sacado un poquito atrás en Shufan, por así decirlo También ha estado mucho tiempo fuera de la línea Con la intención de mantener a Ray al Zeus Dejando a la Templar Ya con los Threads, ya con nivel 5 Voidin se afunga desde ahora Pero Benjas también tiene nivel 5, es básicamente inmortal en esta línea En medio, vamos por la runa Hasta de cuentas la invisibilidad Termina grabando al Void Spirit Mirana, un poquito presionada A ver, atrás, y ahí está Es el Bear Spirit que termina encontrando la apertura encima del Zeus Ya le va a cero para Dreamers Estará el Zeus A lo de Tom, ¿no? Ha habido varios intentos de quien sobre el Razor, pero... Ah, no parece que va a caer el... Nooo... La Tormenta y el primer kill para el equipo de Raver Rápidamente le llega la de Void Spirit en la parte superior El Astra Step Cuidado, aparece el Tiny, pero la avalancha no atrapa nadie El Plasma Field sí lo hace Ralentizando ligeramente el Void Spirit Que no tiene saltos, no tiene punto alguno disimil Detrás de la torre Otro Timber Chain, la Trapa de Llena Este tendría que ser un kill Jalamos un poco la Trapa de la Torre Utilizamos la Trapa para ralentizar Pero el siguiente chakra es letal Intentamos con el Celestial Hammer Ver si podemos sacarnos la presión de encima Un Timber Chain Jalamos el Aro de los Creeds Y por ahora lo está bailando bien a Benjas Pero ahí va del siguiente chakra Melagro de la Torre Tiro de la parte inferior Mantiene presión encima de Downbreaker Carmelas así de la botas Celestial Hammer Hacia terreno elevado Ay, se lo están paseando a Benjas En la parte inferior Plasma Field y el remanente agarra el Bain Evitando el Fall Up Dren daño encima del Caballero Dragón Void Spirit y dos saltos Coleta el primero para reforzar San Rago de la Torre Pero Razor responde con el Plasma Field Y el segundo kill aquí Vamos a ver Se unen varios alrededor de la línea de medio Thunder God Rath Mantiene el castillo Forzamos a la star Stave inmediatamente Downbreaker Llega pero no conectes tú Encima de nadie Si uno tiene mana para seguir trabajando Pero Benjas acaba de aparecer Y a este sí le tiene que repertar El Timber Solició el E-Map Al nuevo Probablemente el E-Retivo de Red Llega el Tiny Hacia atrás Con Botos Avalancha Encuentra un E-R crítico Es la Templa La flecha llega muy tarde Regeneró algo de HP Utiliza la refracción Para joler un poco la posición Pero es Benjas Para meter el remate Ni un Timber Así que esta torre Probablemente se vaya de tri Ni siquiera el DK está aproximándose Y nuevamente Tenemos visión Tras filas enemigas Y va a temearse Volando a Dawnbreaker Ahí en el Bane A ver a quién puede controlar No tiene Finscript disponible Pero con el Lame Lo suficiente para mantener Una suerte de control Timber inmediatamente Invoca a Mola y Shadow La Templar va a golpear a Benjas Pero ni lo siente La Templar no tiene un trabajo acá Solamente es para ver Ahí está el La La torre a punto de caer Pero Voy a decir Y viene para intentar un remate Y lo termina logrando Encima del Tiny Aunque también le cuesta la vida Hoy sigue siendo Un mal intercambio Ambos medios caen Pueden volarse rápidamente El Bane Pueden volarse rápidamente Es Raiden Que se ven forzados A forzarlo un poquito más Y lo terminan haciendo Inmediatamente Tom Breaker responde Se la extroguardian Conecta Del Llano Cuidado La Templar Aún en jaque La Kimber De Razor No le quita Del Leo Y con eso El Killing Spree Llega para Razor Seguimos con la fiesta Timber Llega Cuidado Dimon Reparte algo de castigo Voy del Killing Para intentar asegurar el kill Pero es solamente Encima que un support O de los dos Dos coronas en intercambio La pregunta es La Templar Sea la que esté buscando Para ir a volarse A los support Todavía falta un par de itens Para él Vamos La siguen forzando En los alrededores Del triángulo Hacia la línea de medio Que dan saltos para escapar Cuatro segundos Para el disimile Ten cuidado Don Breaker Llega Utiliza el forza Para poner el recuerdo Al compañero Así que No le cuesta nada Al equipo de Dreamers Pero tiempo Ojo por atrás Y llega Don Breaker Conectamos la Templar Y con esto La primera baja Vayne ha muerto Pero el ataque A severamente castigado Y Benjas No perdona Ojo Templar Tiene las cargas Refracción Tiny termina encontrando Van a intentarlo Matarle Fraga en el Tepe Y con esto Dos por uno El intercambio Otra victoria Para el equipo de Raiden Para Creo yo el equipo de Dreamers Como ya estamos de cara El millenio Es el hecho de que Probablemente el resto de los titulares No lo van a poder habilitar También por fin Una buena apertura Para volarse al Bain Pero Eso no termina Deja el perdido Casi lo terminan de volar Y eso hubiera sido Un mal intercambio Es súper arriesgado Cada vez que el equipo de Dreamers Intenta un kill Medio que lo logra Y todo O tradean por algún Core O están a punto de morir Así que súper súper arriesgado Vamos a ver a Dawnbreaker Nuevamente En la parte superior Busca Luminosity Avanza Quiere el stun Sentemos la pelea Raizo la recibe de lleno Mirana con la flecha El Dominante Intentando para tomar la cabeza De Dawnbreaker Poder Y también termina cayendo En el proceso Al menos Razor también El siguiente es la Mirana Y como lo dije Cuando la busca el equipo de Dreamers Siempre son malos Trade Al menos Se sacaron el kill Del Razor Sí Está haciendo muy bueno El equipo Pero así Fino Pero a las justas Dreamers Evitando peleas Abriendo lo que puede En el mapa De alguna manera Razor No está en la parte superior Donde puede llegar Con el Raizo Vamos a ver Encontramos el stun Encima del Team Verso La flecha también impacta Pero es el último Que quieres iniciar Temi comienza a recibir Un poquito de ejercicio De la mano de Mel Inmediatamente contrainicia A mi para tomar El kill encima Del game Pero le cuesta la vida Que le ponga la avalancha La cámara está bien posicionada Y Benjas muy corto de vida Tiene que buscar ángulo Para escapar Razor en cualquier momento Puede llegar Y acaba de aparecer Refresca Black No va a morir Benjas No vale de nada Y es un tos No es un uno por cuatro El intercambio Es un Team White Probablemente El tos Encuentra el Boyer Spirit Hasta la de Steph Disimile hacia terreno elevado Hay TP Pero también hay muerte En un stopamo Para Benjas Y con esto Team White A favor de Dreamers Y ahora sí Podrán decidir Por el Roshan O ver qué hacer Más en el mapa Ni siquiera Lo va a contestar Simplemente van a tratar De abrir un poco Sus líneas Cuchar La línea de la parte central Está casi con Full HP Y parece que va a defender ¿No? Va a intentar setear algo El Bain termina Tempeano Pero al final Va a ser scouteado Por una trampa No va a pasar a más Y el Roshan Finalmente para Ravens Lo tiene Razor Que bueno Ya tiene un Assault Curious Por ahí Si es que consiguen Una pelea cerca A la base De Radiant Podrían intentar Llevarse un set de Barracas Ya para esta altura Y con toda la diferencia Que tienen Y ahora El aseño de Highground En papel No es tan bueno Por el tipo de drag Que tiene Ravens Bueno el training Está bien No es tan bueno Pero es que tampoco La defensa de Highground Es la mejor La verdad En Dreamers No tienen tan buena Teamfight La verdad Dependían creo mucho Del Void Spirit Mucho más de lo que Aquí Ravens Dependía del Zeus El DK tampoco Ha tenido el impacto Ni de acerca Como ha tenido Como lo ha tenido El Teamers Encontramos el Pinscript Encima del Void Spirit Y adiós Otro kill Esto está a punto De volverse un stone Creo yo Uy Tienes que volver Tratar de encontrarlo Es un juego Que ya se ve En bastantes regiones Incluso utilizan El ulti Para ver si lo encuentran Por ahí Pero ya no estaba El DK Complicado juego Lenta partida Como que desde el principio Tenía claro A donde apuntaba Ravens Cuáles eran las ventajas Que tenían que explotar Y lo han hecho Y Dreamers Ha sido incapaz De poder hacer Jugadas Ni nada en el mapa La verdad Ahí encuentra la TDA En la parte superior Con botos avalancha Para intentar escapar Tiny Se retira un poquito Temeroso Porque no tiene Apoyo alrededor Si no hubiera seguido Y tampoco tiene Información de donde Están los seres del enemigo El resto de Ravens Está manteniendo El speed En la parte inferior Del mafia Controlando El outpost Al mismo tiempo Lento avance Y muy seguro También del equipo De Ravens Por más que tiene Una ventaja tan grande 10 kills En el marcador 15 miren La economía No se meten de cara Mucho respeto En el medio Parece que van a atrapar Al Void Un kill O sea El Void de Spirit Ha sido nulo En esta partida Y ahora con la ausencia De un core A ver si nos metemos Un poquito más frontales Por medio Si es que No Eso es lo que trata De hacer Dreamers Matar de Hacer split push En todo el mapa Creo que ya tiene El BKB Vamos a ver Si quiere pelear Acá esto Dreamers Una vez que El Void de Spirit Haya respetado A ver amigos Comenzamos el aseo En terreno elevado Y al parecer Solamente puede ver Impávido Dreamers Como se les quedan Estructuras Por fin la draga En el BK Acaba de llegar Pero sorpresa Ya no hay Sede barracas En la parte interior La van a intentar Forzar probablemente Muy la Shadow Racer Se dice ¿A dónde? Plasma Phil ¿A qué estoy? ¿Quiere iniciar? A ver ¿Quién se anima? Sol Curaz Tiene un Reaver Refresh Release of the Immortal Imposible La templa revela su posición Repartiendo unos cuantos High Flicks En el Backline Y entre tanto Los seres del equipo De Ravens Esperan pacientes A ver si se anima A hacer algo Lo cual no sucede Así que ahora toca Hacer exactamente Lo mismo que vamos a ver Pero en la línea de Sí Consigue finalmente El BKB Pero aún así Está muy difícil Lo más probable Es que quieran evitar Algo aquí Y al menos hasta que Se vayan ellos Iniciamos a Benjas No sé por qué Pero iniciamos a Benjas Ahí intenta escapar El BKB Se va con todo En la cara A ver si lo termina agarrando Al menos no le durgarán Forzar la beta A ver Caballero Dragón Y de a poco La siguiente olada De Crypts Al menos Nukeada Le da un poquito de tiempo No Dice me da igual Que haya Crypts o no Comienza el right click Pesado del time Encima de la tier 3 En la línea de medio Razor Segunda también Aún tiene buena duración En Inmortalidad No Le quedan 35 segundos Podrá timearlo El equipo de Dreamers Y aunque lo logren Tendrán el daño Para poderlo matar Decime utilizar un Smug de 4 Y rodear probablemente Aún queda algo De forma de Caballero Dragón Busca el ángulo Encima de algún de los fracos Pero el 6 lo termina revelando Inmediatamente El Teamers se concentra Encima de él No sabe así Dónde va Y no te vienen agarrando Con el fin Y rápidamente Dos Breakers Solar Guardian Conecta de Geno Con dos Dos Avalancha El daño de Burso Es demasiado pesado Y hoy termina cayendo Cain Cae también en Retaración Pero la Tender Se va a morir No Don't Breaker A punto de morir A manos de Razor También un 2 Y vamos encima de la Tender Que no le puede aguantar El daño al Razor Y el daño tampoco de ella Es lo suficientemente bueno Colocamos en Limbos El Plasma Feet Ralentiza Templar Invoca carga Refracción Chakran Conecta Black Inback Y hacia atrás Ojalá Razor Y la terminan de volar Pensó que lo iban a matar Pero el Satán Y que estaba disponible Cuatro Son las bajas Y esto creo yo Se ha terminado ¿Dónde está? Que no lo vea Que se aferra El equipo de Dreamers Las Tier 4 Se derriten El Void Spirit Metió el Dieback De su vida YG of Way Ravens Toma La primera partida De la serie 1 a 0 Por Avalancha Sí, 1 a 0 Por parte de Ravens Y bueno Inicio de juego En el cual ¡Suscríbete al canal!